Muchas gracias, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a esta sesión de comisión de Hacienda y Patrimonio. Le damos el uso de la voz del secretario al asistente de Estado Nuevo. Muchas gracias del asistente municipal. Esta es la sesión número 16, son las 10 horas con 45 minutos y voy a iniciar con el primer punto que es registro de asistencia y declaración de todos. María Elena Danda Gutiérrez, Gustavo Jesús Navarro González, presente. Miriam Guadalupe González González, presente. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Rigoberto González Gutiérrez, presente. María Concepción Franco Lucio, presente. José Antonio González González. Presidente, le informo que nos encontramos los siete integrantes que conformamos esta comisión, por lo tanto, el coro. Enhorabuena. Y le informo que se encuentra con nosotros la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, secretario general. Gracias. Y el síndico municipal, Andrés de Jesús Padilla y López. Gracias. Paso a punto número 2, propuesta de la orden del día y en su caso, aprobación. Punto número 3, solicitud de parte de Ciudadanos Francisco Javier Peña Razo, abogado general de la Universidad de Guadalajara en el que pide la modificación del acuerdo de dictamiento número 1229-2015, diagonal 2021, de fecha 2 de mayo de 2018 con respecto a la donación del terreno donde se encuentra instalada la preparatoria incorporada por la Universidad de Guadalajara en la administración de Pequeros, con una superficie de 10.000 metros cuadrados, requeriendo que dicha donación sea lisa y llana, sin condiciones, sin pasivos o responsabilidades laborales o de ninguna manera. Punto número 4, solicitud de parte de la ciudadana Lucía Lorena López Villalobos, secretario general, para que se analice, otorga la donación al gobierno del estado de Jalisco, el predio que tiene una extensión superficial de 19.098.12 metros cuadrados, dentro del predio conocido como Plan de Adobes, ubicado a un costado de reaccionamiento de los adobes al sureste de esta ciudad para la creación de una unidad regional de servicios de estado unircente. Punto número 5, solicitud por parte del ciudadano Gregorio López Arbacaba, oficial del registro civil, para que se analice la viabilidad en el incremento de la compensación que se otorga al personal del área del registro civil que celebra matrimonios en horas ináviles de diciembre. Punto número 6, puntos varios y punto número 7, cláusula. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, despido de la banca de su mano. Muchas gracias por la inmunidad. Por lo tanto, nos vamos al punto número 3, que para el nuevo gobierno de ALEA, ya que tienen todos un orden del día, nos vamos directo a la información. Gracias. Gracias. Gracias, presidente. Bien, buenos días. Bueno, Lucía trae todo el tema, y le ha tocado trabajar todo el proyecto. No sé si te parece, pero no nos vamos a ir. Gracias a todos. Como antecedente, compartirles que la asociación de 2009 fue el primer acuerdo que hubo en este tema de este terreno de la preparatoria de Pegueros, en el cual se les hizo la donación. Desde ese momento, desde ese acuerdo de 2009, se condicionaba a que la URI que absorbiera también la plantilla de personas de los maestros, y bueno, se les donaba a la carrera. Nunca se hizo, la administración pasada viene de nuevo, se les vuelve a hacer el acuerdo, de la misma manera retomando inclusive el acuerdo anterior, porque fue dentro de los últimos seis meses, pero la salvedad que tiene ese requisito de la ley de no dar terrenos en los últimos seis meses, sí es flexible cuando se trata de seguridad, de administración y de asuntos que ya son para cumplir, que ya vienen con la terrenos y por eso se pudo hacer. Sin embargo, la Universidad de Guadalajara tampoco le dio seguimiento a los escrituras y en este momento está esto escrito por parte del abogado de la universidad, en el cual solicitan que se les quite la condicionante de que ellos absorban a la persona que les dé toda la municipio y les dé la donación. Dice ya, yo le comentaba a la persona que está señalando, señor Carlos Gutiérrez, que pues el ayuntamiento, a reserva de lo que ustedes piensen, podrá quitarle la plantilla de personal. Sin embargo, por cuidar el patrimonio del municipio, siempre se pone que cuando se dona un terreno, debe de cumplir para el fin que se está donando, ya sea la educación, ya sea la salud. Esa, 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 que yo creía que ese candado ustedes no se nos iban a quitar, y decía que bueno, que estaba bien, que ahí no importaron, que lo que no quería nadie que dijera lo de la plantilla de personal. Entonces es por eso que se está poniendo ahorita su consideración, este, en quitar, este, pues ese candadito o esa, pues esa propuesta que en su momento les paga el patronato, hay un patronato, eso se requiere para que sea, perdón, eso me faltó comentar, para que la universidad de Guadalajara pueda tomar ese preparatorio como incorporar, así como la reactivante para, pues en este momento, si el patronato es el que les paga a los maestros, sin embargo, sí dicen que los gobiernos que no pasa nada, que la universidad sí los va a absorber, pero que no quiere que ya lo que nosotros nos estemos mencionando ahí, al parecer así es. ¿Y por qué? ¿Qué les perjudica? Digo, ¿más claro o más más amarado o más perjudicado? No le veo a lo mejor. Sí, porque esto le da a creerse la responsabilidad del municipio, si ahora van a tener también la responsabilidad. Bueno, yo no lo creo porque tampoco ahí aparece que esa es la responsabilidad del municipio, y no creo que la universidad vaya a dejar caer una preparatoria, este, por falta de personal, yo creo que sí se tendrán que ser responsables. ¿Por qué no se merezca? Es un lineamiento, mira todos los municipios cuando reciben los precios. La universidad de Guadalajara dice, a mí te trae los precios y su tiempo, sin condiciones, sin pacífico de responsabilidad, para que probablemente pueda exponerle... Es un tema que es extraño, es una lucha que ha, el patronato de muchos años, donde está César Gutiérrez, César Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, bueno, sin mucha técnica, ha estado en el progreso más o menos. Entonces, bueno, yo también voy a compartir en la parte, si bien es cierto, es una, es un trabajo que se ha hecho por patronato ya de muchos años, el municipio inclusive ha dado, a través de Lucía, que ya ha estado en algunas administraciones, ha dado seguimiento junto a esta parte, pero como todo a veces, los términos y los tiempos, pues, a veces los tiene el ayuntamiento, a veces la Universidad de Guadalajara, o es un patronato, y se ha ido delgado también esta parte. Mi intervención y mi presencia aquí está, pues, por lo siguiente, primero es para que, pues, apoyes también en la moción de la universidad, ya para que talán, ¿no?, la prepa del módulo, ya la asociación civil que está ahí, ya pase del Nacero Garzana, ya tenga más refugio sustentivo. Y apoyar también la moción de quitarles escandaditos que se pusieron buenos, en su momento dado, proteges, no sé Lucía, proteges el bien, pero sí, quitarlos escandados como bien tal para la universidad, ¿no? Y darle a la Comunidad Presidenta, pues, es justo bueno, darle la confianza, porque esto va a resultar positivo para la preparatoria. Pero, les va, y es lo que estoy aquí, sin tampoco que se presenta, ustedes, seguidores, presidenta de la Comisión, comprometidos, es, eh, tuvimos una reunión hace como un mes y medio, unos meses, que se tuvo el patronato, los dos presidentes, todos los días, los servidores y algunos servidores, porque, bueno, se necesitaban ellos, porque ya estaba prácticamente ya enganchado el patronato con la Universidad de Guadalajara, que también es un, realmente, muy complicado, muy burocrático, de mucho tiempo, para que una ciudad civil, pues, la universidad reconoce, y deje las ganas, y deje la planeación, de que se puede recibir el premio, así es, no es fácil, digo, por la sincera experiencia, y también con quitarla. Entonces, la universidad sale, hay cambia de rector, el, el final de mes, tres, treinta, ¿qué es lo que hiciste? ¿Y el rector Guillermo? Eh, pues, el cambio de estructura, yo tengo que dar el cambio de cambio de lo que hiciste, así es, primero de vez, entonces, desde, ahí les va el tema, ¿no?, desde el 27 de maestro, ya todas las, todas, eh, dependencias de la universidad, pues, ya se concentra en la entrada de la asociación, ya, ¿no?, en forma de allá se termina aquí todo lo que se ha generado, entonces la preocupación de la asociación es que lo que han trabajado se termine porque ¿qué crees? ¿que va a estar esto o no? entras en los planos entonces por eso nosotros tenemos que hacer el camino el jueves 21 de marzo es jueves notificamos el viernes 22 prácticamente se van a guardar el sábado 24 25 es es lunes es lunes tendré prácticamente la reflexión 25 o 26 ya para trabajar todo ese proyecto entonces el patrón está preocupado porque puede ser por el que había unas sesiones extraordinarias y nos está pidiendo a la presidenta pues a la secretaria a Sergio Ocabin una sesión extraordinaria para entender pues la parte de esto que tampoco no es el departamento no es un tema de la universidad y que entendamos ¿no? entendamos nosotros que digamos que nos pongamos por los zapatos puede ser toda la noche que he tratado y la UDG también nos va a comer vamos suponiendo que hacer una sesión extraordinaria y puedo dar bien pero la UDG también va a comer así el departamento el departamento por eso que está ya está ya está por medio de que como que le entreguemos un tiempo a eso y va a ser ellos lo que no son patrón lo que no quisiera yo es que lo que quisiera yo es que lo que quisiera es que de repente nos vayamos a la escuela de la vida y por alto y por parte de las que me pegaste todo el tiempo no alcanzo y que te caigan por nuestra parte yo creo que ese tema ahora sí que yo les decía yo desgraciadamente salgo mañana y regreso el lunes no se trabaja y regreso el martes te déjeme de cargar no, en el cargador aquí la sesión fue a la hora hoy podíamos sesionar no, si ya lo mismo el martes se fue a la escuela hay un comentario que tendremos sí entonces yo sí diría aquí la comisión que no venga este candado así comentarlo para que quede ahí en el acta yo iré a las 12 en reunión con el de la CIO en México en Guadalajara a las 12 a la 1 entonces yo estaría aquí trataría de estar acá a la noche a las 12 no, no estaría aquí a las 4 o a las 6 porque a las 5 tenemos la firma de a las 5 la firma de convenio de 2 a millán de colegas y si lo hacemos a la 2 a la 2 ahorita está mejor pues una vez ¿a qué? ¿a hablarles? a ustedes hablamos a los autos a los autos a los autos y entonces después echamos a la terapia de 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 la terapia ¿cuánto ocupas? nada más el tablado se va a quedar que quiere para educación ¿a si quieren que ya tinta lo traiga? si no no, no la UDG no se dedica a otra cosa más que para educación ¿no es autobes? ¿a quién le gustaría? no sé no sé cómo esto si dejamos la foto a la terapia de la terapia y le van a presentar a la terapia para que no les puedes oye, ¿qué crees? no, no sé ¿qué por eso? es que le dan a esos comentarios de acuerdo no de acuerdo lo pueden ayudar no trabajo pero como que de verdad mire se han dado así lisa y llanamente y no ha ocurrido nada no ha ocurrido nada no conozco de una al otro lado aquí de la de la de la de la de la para hacer las oficinas de 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 algo de hacer para que hicieran ah no, pero no se recoge en el interés también se va a quitar el tercero el candado tercero es que el segundo es respecto al tema de la plantilla laboral así es y el tercero es de manera progresional la presidencia de Nación de Bracos incluirse el contrato prueba es que se quita la contabilidad de un punto de ahí se quita la contabilidad del pueblo no, perdón no, es que marca aquí que si no cumple para va a ser el segundo año que cumple este requisito será hasta el 31 de mayo 2019 porque eso también no se dedica al tema de educación se puede retirar no, no, creo no, creo es por eso yo también digo que ese sí habíamos dejado el mismo que es para mí es así ese tiene que no hay 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 para el tema de educación nada más el tema de la plantilla es lo que se dedica y le pongamos es que nos manda un oficio diga la presidenta el abogado general Francisco Javier Peña a razón donde sí nos dice tal cual tiene que decir la parte no sé no sé no sé cómo ves que diga tal cual esta parte y luego que diga el asunto que será exclusivamente para la educación de la es que se compre y se llama y se llama es imposición eso lo que puede decir si va y luego pones una condición así es si lo dejas para la educación yo digo que no pasa nada yo también la otra es que no se a ver si yo yo no te considero las autoridades están pidiendo la lista y ya porque va a ser un módulo de la preparatoria regional entonces no es una preparatoria regional por ejemplo ya salir del alto que antes ya se hizo un campo entonces el primero es dice yana la palabra de la ciudad no queda porque si ponemos nosotros los candados les vamos a cortar cuando ellos quieran regionalizar por ejemplo Valle de Guadalupe también es un módulo todavía pero la palabra que pasione no es la palabra es la palabra sí la palabra dice yana ya tiene que dejar de ser preparatoria y un padre maquería hasta luego así es así es pero el pecho no lo van a hacer nos vamos a morir no lo van a hacer no lo van a hacer no lo van a hacer siempre va a quedar eso pero a ver si nos están diciendo que si ponemos si quitamos dice llanamente no hay nada hay que arriesgarnos si miren porque si ponemos dice llanamente todos modos ellos pueden hacer lo que quieran aunque nosotros vamos para la educación también el término está muy amplio entonces yo creo igual además no creo que también es que vengan a la prepa a los pequeños y vayan a hacer otras cosas yo no creo yo soy consagrero yo creo que van a estar para que nos haga tanto no estar ahí el terreno el pandillo no la que se plantea aquí el terreno en el Tepa es de los otros por eso no pueden hacer lo que quieran pero si quieren pero si quieren pero si quieren pero si quieren lo que quieran así en realidad de cual se van a hacer de la educación de ellos 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 pero miren yo creo yo te reloj lo que hagan en un futuro no sabemos si pero si tenemos aquí quien exista exactamente y no van a hacer algo que no sea de la universidad no creo que alguien se vaya a doñar del predio o vaya a vender o sea aquí lo que quieren hacer no sé lo que quieran hacer pero no es doñarse ni venderlo es algo para el pueblo entonces mientras sea para la misma población adelante estamos guardando de verdad ahorita por pensar y si esto y si hace ello vamos a tener una oportunidad de la preparatoria entonces la oportunidad será una vez en la decisión ¿es sí o no? y se acabó lo están diciendo ¿cómo? ¿sí o cómo no? y están los hermanos yo digo adelante no sé ustedes yo también me voy a ¿cómo se me abri? ¿que sea con la policía ¿y en los comentarios de los retores si hay una joya de un disparo claro si hay que apoyar damos la favor que quede aceptado en el acta que no paese para ese parto y así lo pide la universidad no es así no la agarra y por tal no se hace en modo pero que sea para el uso exclusivo de la educación claro exacto eso sí pero que sea los comentarios ¿sí? sí porque no nos vamos alientar a decir no sí es que no no de verdad nosotros yo que estuve en esa administración de verdad se hizo por la amistad aquí de nuestro de la rectora Marister en su momento no había la confinidad de que hubiera esa prueba el peguero la del peguero por la amistad de la de la de la rectora Marister ella se comprobio de ella sin pedirle en ese momento a nadie la autorización entonces si ella se arriesgó ¿qué hora es? ¿ahorita? a las 12.30 12.30 media hora ¿qué le hace? ¿cómo la de seguridad del rato? sí ¿cómo la de seguridad de la ciudad? sí muchas gracias gracias ¿qué sigue? muchas gracias ¿dónde vais? entonces ¿lo someto vocación para que quede el que sigue? ¿déje la? ¿déje la.me.o.mañerita ¿y eso va a empezar? ¿déje la.me.o.mañerita compañeros voy a someter la vocación para que quede ¿sí? ¿Quiénes estén de acuerdo en el punto de respuesta, por favor, al caso humano? Muy bien, por la entidad. Sí, vamos, le voto a uno a uno a uno que es un hombre. ¿Se le ha salido hasta aquí? ¿No? Sí, a las 12. No tenía nada, porque la Carmelita se le ha salido conmigo. Sí, tomás. Ah, regresa. Aquí está afuera, Carmelita. No, pero ¿por qué lo va a hacer? Bueno, yo sé, como pregreso. Pues si vos se llegan, usted va a pregreso el método de la Reyes. Ya se les ha venido todo de todo momento. Sí, sí. Muy bien, me paso al punto número 4. Se encuentra aquí con nosotros. Nuevamente, Lucía, por el lado de los diarios, para que nos exponga el punto número para los diarios. Bueno, muchas gracias. Bueno, este tema viene también de la administración anterior. Desde esta administración pasada, el gobierno del Estado había la pretensión de hacer un proyecto ejecutivo y ejecutar una obra de violencia de una unidad regional de servicios estatales que le llaman Unirse y que sería aquí la sede y sería la sede de los subs. En su momento no se pudo concluir porque el carreno que se había previsto, que nos hicieron una adoración anticipada desde el año 98, un 12 metros, no habíamos tenido las escrituras, por lo tanto no podíamos dar lo que no teníamos y luego se hicieron unos seis meses de la veda de los terrenos y pues no se llegó a concluir. Entonces, en esta administración exata, a nuestro presidente municipal, al parecer le dijeron que sí están de acuerdo en llevar a cabo ese proyecto de ejecutivo. Es un proyecto que es muy importante para nosotros como municipios, porque tenemos la cabecera y tenemos que todas las oficinas regionales ya concentradas en un solo espacio físico. Lo cual creo que hay un estudio, incluso yo en la información que les hice llegar, les hago saber más o menos cuáles serían los beneficios sociales, políticos, económicos que nos lleva para toda la región y para nuestro municipio, los beneficios y ventajas. Y bueno, yo ahorita ya les he en sus manos, determinar si se les otorgue este carrero o no. Esa es cadena en adobes. El predio se llama los adobes, me parece ser el principal. ¿Es donde están las bodegas? Sí. ¿Dónde está Marín Navarro? Ah, Marín Navarro. Miren, decirles que el otro día que vino uno de los secretarios nos decía que nada más se van a hacer cuatro mil, ya están echando... ¿Ese es el otro programa? Pero que nos dan la oportunidad, está la actividad permanente y está... ¿Un rango de seguro? No, otra acá por el sur. Entonces me decía que... ¿Vale? ¿O no? ¿O no? No, eso no. Me decía que si presentábamos con una columna, aproximadamente tenemos una buena relación, el pronto ya los papeles... El proyecto, en nuestro caso, lo podemos adelantar, sino a Ciudad Humán, porque Ciudad Humán ya presentó todo, pero sí podríamos ser el centro. ¿Hasta el cuarto lugar? Ajá. No, es el segundo. ¿Más va a haber tres? No, hay cuatro, pero GOS ya está. GOS ya está. ¿Y GOS ya está? ¿Y nada menos? A cuatro, exacto. Van a haber ocho, pero... Ah, sí. Son ocho, pero que ahorita de la GOS ya está incomprometida, ya podríamos ser nosotros la segunda, pero sí nos movemos a carácter. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eso es necesario? Sí. No, y deciden que... ¿Han disfrutado todo y viene regionalmente? No. ¿Hay empleo, incluso? Claro. ¿Hay empleo? ¿Y hay de barco? Sí, no. Entra bien directo. En un ciclo, entre todos, me ha sido la persona que tiene que venir a la edad. Dice que... Y el papá. Claro. Y el papá, como... Sí. 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 Ahora se ha citado la unice de todos los dos meses. Sí, si queremos... Sí, yo conozco a la doctor Plan. La doctor Planza. La doctor Planza. Sí, es cuando trabajando en el estado de... La verdad es que es una forma de se presentar muy bien. Yo no digo... Es caso que es un momento de la 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 de... Por eso, pero hay que hacer... Si ahorita está realizando la administración, son seis años, ¿no es avanzar a hacer? No, no lo hace desde el centro. No. 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 Yo creo que sí lo necesitamos. y que sería un buenísimo para mí y sería algo que también le sigue en esta administración se lo va a hacer está dentro de la estructura de desarrollo que hemos estado manejando entonces si logramos esto nos vamos a subir juntitos en la clase y sobre todo con el software que se pretende si de verdad lo que decía ayer este Lalo de un software donde estuviera todo relacionado este cualquier dependencia que ya no estuviera sentada dando papeles aquí 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 y con una toda estrella de papeles tuviera este haber comunicaciones de las dependencias sería más lo que es eso maparía que te va a ser este sería de formar de todas las dependencias y no se nos va a se nos va no ahorita ahorita en este pequeño no creo porque si reconocen que Tepa es cabecera distrital y que le llevamos por mucho no nada más habitantes a Lalo pero de todas maneras lo que llega lo que quiere tener por eso lo más muy bien voy a solicitar votación en el punto quien esté a favor de aprobar el punto expuesto la vez es unidad nos vamos al punto número 5 que está hecha la solicitud por parte de Ciudadanos de Goyer que está igual no estoy aquí presente pero la licenciada Lucia Lorena nos va a exponer el punto muchas gracias nuevamente no voy a preguntar para eso si además yo conozco el tema lo que pasa es que para empezar la ley de registro civil si marca que cuando se envío vaya el personal de ministro civil a hacer cosas que se les va a sobre la remuneración económica es lo que sucede en estos momentos nosotros como municipios por la ley de ingresos estábamos cobrando alrededor de 700 800 pesos pero ahí les pagaban 180 pesos se les pagaban como unas extras entonces a partir de esta de esta ley de ingresos se está cobrando más dinero creo que mil 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 seis cientos no me da nada a veces medio activo entonces lo del personal momento tenemos que ir con vestidos conseguirme ir porque no es lo que se les quiere pedir es precisamente que se les paye un poquito más de lo que se les está pagando y que no sea por medio de horas extras sino que como las mismas de su día lo reciben por alguna otra partida se les haga llegar ese dinero porque luego les si son las extras inclusive les genera que les cuente el impuesto entonces es de consideración yo les decía bueno se aumentó más del cincuenta bueno más del cien por ciento si les daban los cincuenta pues también les fomenten el cien por ciento que no se les da el cincuenta pero está en consideración lo que se les da la moneda yo creo que sí no sé cuántos pero sí yo le he hecho pensé que era como para ellos además ni siquiera lo paga el asistimiento lo paga entonces no sé sube el problema pero es un rumbo para que también sube el juego para que se había nomás no sé cuánto lo proponía hoy porque yo no tengo la información si la cantidad de un acuerdo o cuál era si tenía propuesta o lo estaba dejando en consideración de un poquito de un susto ¿hace un mínimo? 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 porque es un rumbo el que quiera irse a casar ahí en la oficina no hay ronda pero ya si quiere el rumbo el que vaya a casarnos ahí entonces sería cuando a lo mejor darles unos 500 pesos que se acuerdan y que el médico nada más dice de la compensación para celebrar ¿a ver si se cobran 6.700? sí pero aquí va a ser 2.000 pesos ya 2.000 ¿ahí se va a pagar 2.000? 2.000 ok se cobran 800 pesos pero eso no va a ser pero está bien porque eso es algo que tú quieres pagar no va a estar para casa no va a estar para casa no va a estar no va a estar en el refuerzo no se cobran eso si tú quieres ya está o sea eso no es así ¿no? entonces no sé 500 o más yo creo que 500 también es el mismo día ¿qué? Gracias. 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 Muchas gracias. Y ahí nos vamos al punto número 6, que son los puntos varios. Y al parecer tenemos dos puntos varios. A ver, si es nomás si... Muy bien, ahí está. Este... Son... El primer punto varios es para dar de baja. Es una moto Honda. Ahí están los datos. Todos tienen el documento, ¿no? Sí. Ahí están los vehículos. Son dos motos Honda y una camioneta tipo Custom 38, Chevrolet. Y que obviamente, pues siguiendo a todas, tuviste vueltas en todas las condiciones. Sí. Y esto estoy haciendo porque la doctora Adriana quiere hacer ya pronto una, no basta. Entonces, yo les digo que lo más que podamos, reunirse de chacarra, de vehículo, de todos, para que salga ya en las horas, va a dar todo. Entonces, por eso estamos... ¿Sabes qué? Es cierto, también, que sea rápido. Que empiecen a dar... Que empiecen a darse... Pues ahí sí, el señor de Baja, que sí, para quitar que esto, de 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 esto. Bien. Muy bien. Sí, bien. Sí, bien. Así es, por favor. Eso es, y bien. Ah, ya hay bonito también para... Todo son. Sí. Podemos tocar en un modo... Gracias. 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 pronto yo fui a la prioridad yo la cohesina que te cambien así entonces están de acuerdo de mandar al taller mecánico que no vaya y vaya acá como un gt claro sí que los mecánicos si algo se le fijara que no se le fijara son estos tres mas ya sabiendo lo que menciono ahorita mas este vehículo y las placas de de ahondamiento ah las las vacas las de vacas públicas las de vacas las de vacas una vaca de vacas si no dice gustavo que estos tres son para las de vacas que para la reparación y la margarina la margarina ya no sirve ya me la sirvieron para comprar la organización pero no sirve ¿y entonces de acuerdo a dar la baja de las placas? ¿y todos están aquí? porque yo no hará ganas ¿no es el fondo? ¿eran el fondo? ¿sabes el fondo? ¿sabes? ¿sabes el fondo? nos faltan de la universidad el del instituto de la poeta ¿y entonces? ¿sabes el fondo? 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 Bueno, creo que es todo por eso. Nada más avisarles que el jueves, el jueves, le damos de estas conferencias de superar el avalúo, el ventaja de todas las unidades probadas en el día, en la subasta, y ya nada más, le damos con listas también las bases para la subasta. Ya nada más es que les entreguen y ya volvemos, si no, no, no sería mejor subirlo. Si no quieren subir, no, ya no nos hablamos. Nos hablamos de que no, son 15 días más, y eso se va a ir tratando de lo que yo decía, es que la gente piensa que no, no, no necesitan jugar, la organización de las bases, la convocatoria, la convocatoria. Este jueves nos generan... Yo creo que para fijar la fecha, aproximadamente unos 15 días, con el nuevo álbum de... A ver, esa fecha la definimos aquí en la comisión, o sea, no es el pleno, ¿no? Si lo quieren subirse a ese pleno... Porque si es a pleno, tenemos que dar... Tiene que hacer un oficio y tiene que proponerse la fecha. ¿Yo pongo el oficio o como que la...? Sí. ¿Alguien se nos va a dar a tener que esperar? Pero no, yo también no quisiera ser lamentable, porque ya estamos todos listos y felices, así de... Pues más que nada, o sea, para presentar a ellos, se propone tal fecha. Si no, pues no hace ninguna fecha. Oye, ya no va a haber... ¿Cuánto tiempo de final? Para todos los dos, las elecciones de mañana ocho. ¿Eh? Y para eso, si no viene a la elección de mañana ocho, yo creo que para ellos... ¿Qué pasa? Porque hoy, el viernes es el mismo día que yo creo que sea en la sala. Yo también digo que... Yo pongo el oficio hoy mismo y ustedes van a escuchar el presidente. Ah, no, pues no vamos a evitar la autorización. ¿Cuánto de una vez y en lo que estamos hacemos otro pleno? No, pues ahorita ya lo podemos hacer realmente. Claro. De todas formas, yo necesito hacer un oficio para que... No, no. Yo lo puedo hacer realmente y ya lo puedo hacer. Yo también digo que nos dan la autorización para hacer la subasta. Es lo que necesitamos. Ya, ya. Ya, ya. Si vamos a hacer la fecha para la... En la décima comisión se puede poner la fecha. Ah. Y así estamos todos listos. Está bien. Muy bien. Yo no sé si va a ser lo mismo esperarnos a hacer la ahorita. Porque ahorita no vamos a poner la fecha. ¿Cuál es la ahorita? Sí. Yo voy a usar. O sea, si vamos a poner la fecha de ahorita, es ahora. Y con más de 3 años. Sí, sí, sí. No, no, no. Más de 8, pues, ¿cuál es la ahorita? ¿Y por qué no lo han de venir suerte? Pues, ¿cuál es la fecha de ahorita? Sí. Como ustedes les guste. Lo que pasa es que estos que quieren de Baja hoy nos faltan venta. ¿Cuántos de 8? Pues, no nos fuimos a venta que el jueves pasado. No, Maza, le decimos a licenciado Baja que urge esto, que si nos hace el favor de... Volver a ir. Yo voy otra vez en el caso. Sí, y ya, ya, pues, con el oficio, no sé si tiene el de nuevo texto. ¿Para ir a la fecha de la fecha? Sí. ¿Lo podemos pasar a la fecha para finales de marzo, la última semana de marzo? ¿Para tener tiempo de todos los administradores? ¿Cuál es la fecha de ahorita? 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 La fecha de la autorización de la convocatoria. 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 La fecha de la convocatoria. La fecha de la convocatoria. La fecha de la autorización. 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 La fecha de la autorización.